Camino descalza porque me da la gana y porque hay que aprovechar que mi barrio para siempre limpio. Además, qué chucha lo que opinan los demás. Amo estar sin zapatos. Es la vergüenza, la verdad. Así quedaron mis pies, luego de dar 2,689 pasos, voy a poner la foto acá. Descansa. Caminé completamente descalza. ¿Y por qué caminé descalza? Porque me da la gana. A ver, el primer motivo por lo que lo hice fue por el libro Tus Zonas Erróneas. Porque ya sabes, si lees un libro, aplica lo que lees, si no, ¿para qué lo lees? Es un capítulo que habla sobre perder la vergüenza o el miedo al que dirán los demás, que es lo que muchas veces nos restringe a ser quienes somos realmente. Y decía, haz cosas que puedan causar pensamientos intrusivos en tu mente. Entonces yo dije, ¡ajá! El libro te pone, por ejemplo, Camino descalzo porque te da la puta gana. Y eso hice la primera vez. O sea, caminé descalzo porque me da la puta gana. No sé si la gente habrá pensado cosas o me habrán visto feo, habrán dicho, está loca. Nunca lo sabré porque nunca me lo han dicho. Y todo lo que yo supongo son suposiciones que mi cerebro crea, mi mente crea. Y no es lo que realmente pasa. El segundo motivo fue por un tema fisiológico. Empecé a leer sobre programación de la motriz, a investigar sobre la asociación entre nuestra pisada con el desarrollo de lesiones, ya sea de rodillas, de tendones, de ligamentos, de potos, de espalda baja. O sea, yo quiero tener 100 años u 80 o hasta donde vergas viva y poder perrear con mis chibolos. O sea, yo estar así, sa, sa, y subir, sa, o cuando esté en pleno, sa, 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 sin tener que me ayuden o que me dure la espalda. Entonces, para esto tengo que mejorar mi pisada y mi columna. La columna y la pisada son partes fundamentales de tu cuerpo que te ayudan al movimiento correcto. Así que ahora lo que quiero es que este callito que tengo en la mano se me forme en la planta del pie como mi gordón. Los perros caminan sin zapatos, güey. Y a ellos no les pasa nada. Entonces, a mí tampoco me va a pasar nada. Además, el ser humano ha caminado toda su pinche evolución hasta que alguien creó el zapato descalzo. Así que estoy acorde a la evolución humana. Pies sucios, pero pies felices. Ya se me está formando el callo, por Dios. Y él también, sus huellitas. Yo estoy en un punto en el que ni siquiera traigo sandalias porque ya he perdido toda la vergüenza por completo y se siente muy cómodo. Caminar descalza por completo y que hacerlo de forma muy progresiva y lentita, ¿ok? Primero empieza con zapatos con menos tacón del que ya usas. Luego zapatos mucho más planos como las chanclas. Y luego alterna una o dos veces a la semana caminar completamente descalza. Te recomiendo el pasto porque es una sensación deliciosa. 5 mil pasos descalza. Mis plantas no quedaron tan sucias porque caminé sobre pasto húmedo y eso la limpio un montón. A ver, tips si tú también quieres hacerlo. Primero, no debes tener ningún tipo de herida en el pie porque luego ingresa un microorganismo y te corta en la pata. Segundo, empieza de forma progresiva. Bajar de la plataforma, tus zapatillas, luego usa chanclas y hazlo una vez a la semana. Tercero, opta siempre por la tierra mojada, seca y el jardín, el pasto. Cuarto, lávate muy bien los pies cuando llegues a casa. Quinto, fíjate bien por dónde caminas, que no haya vida ni ninguna cosa que te pueda causar una herida. Y en mi caso yo uso separadores de mis deditos para que el pie vuelva a su fisiología normal y no a la que tiene ahora por el uso continuo de zapatos que no van acorde al pie. Esto lo uso en mi casa todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!